Esto se llama Ojos Negros El canto de ese que curan los santos de una amargura de espanto Sola como en el polo la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol Y no es culpa del amor, santa, tan solo prioridades y errores Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no teme decir te quiero decir amor Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no teme decir te quiero decir amor Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles Mariposa tu mirada al sol, la sonrisa que tienes No busques más allí donde te dan dolor Deja que vivan en ti sentimientos y mejores momentos Pero dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? Para quien tu timidez, llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no teme decir te quiero decir amor Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no teme decir te quiero decir amor Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Que te necesita Tú le haces falta Día por día Noche por noche Yo te esperaré Ese lugar Es tu lugar Tuyo y mío Donde cantan ruiseñores Vuelan mariposas Primorosas para ti Allí donde te conocí Quiero verte Quiero tenerte por siempre No te esperaré Quiero verte No te esperaré ¡Gracias!